¡Aplausos! 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 Si en la tierra no hay justicia, en el cielo tú verás. ¡Aplausos! 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 Francisco Villa, y ahora en el ver, aquella tumba, donde descansa para siempre el general, sin un clavel, sin flor ninguna, solo hojas secas que le brinda el vendaval. De sus dorados nadie quiere recordar, que Villa duermen bajo el cielo de Chihuahua, solo las aves que gorjean sobre parral, van a llorar sobre la tumba abandonada. Solo uno fue, no ha olvidado, en su sepulcro una oración a murmurar, amigo fiel. Cual buen soldado, grabo en su tumba, estoy presente general. Canta en jilgueros y se ensomple sin parar, y que sus trinos oigan en la serranía. Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral, lloren conmigo por aquel Francisco Villa. Adiós, 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 mis abecillas, yo solo quiero recordarle a mi nación, que allá en Parral, descansa Villa, en el regazo del lugar que tanto amor. Ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonzonete, que tu canto aquí en el alma, con un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, por qué distinguir no puedo, si en el fondo de los mares, hay otro color más negro, que el color de mis pesares. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Hay otro color más negro que el color de mis pesares. Música Un palomito al volar, que llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido, ya me cansé de buscar, un amor correspondido. Música Y quiero morir cantando como muere la cigarra. Música No estoy tranquila, desde que un día, de alguna forma tu cariño ha de llegar, y esa sonrisa que sea tan mía, y esa mirada que me obliga a suspirar. Todo está en calma, no tengo prisa, tengo guardado tanto amor que puedo dar, voy a adorarlo, algo me avisa, que ese cariño de ilusión me llenará. Música Música Todo está en calma, no tengo prisa, tengo guardado tanto amor que puedo dar, voy a adorarlo, algo me avisa, que ese cariño de ilusión me llenará. Música Voy a decirle, voy a decirle despacito que lo adoro, y entre sus brazos yo soñaré. Música Música Tu carita de pena, mi dulce amor, me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Música Yo sufro lo indecible, si tú entristeces, no quiero que la duda te haga llorar. Música Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, Después de muertos amarnos más. Música Si yo muero primero, es tu promesa, Música Sobre de mi cadáver, deja de correr, Música Todo el llanto que brote, de tu tristeza, Música Y que todos se enteren, de tu querer. Música Si tú mueres primero, yo te prometo, Música Escribiré la historia, de nuestro amor. Música Conto del alma llena, de sentimiento. Música La escribiré con sangre, con tinta sangre, del corazón. Música Si yo muero primero, es tu promesa, Música Música Sobre de mi cadáver, deja de correr, Música Todo el llanto que brote, de tu tristeza, Música Y que todos se enteren, de tu querer. Música Si tú mueres primero, yo te prometo, Música Escribiré la historia, de nuestro amor. Música Conto del alma llena, de sentimiento. Música La escribiré con sangre, con tinta sangre, del corazón. Música Una indita muy chula, tenía su anafre en la banqueta, su comal negro y limpio, freía tamales en la manteca. Música Y gorditas de masa, piloncillo y canela, al salir de mi casa, compraba un quinto para la escuela. Música Por la tarde a las calles, sacaban mesas, limpias viejitas, nos vendían sus natillas y arroz con leche en sus cazuelitas. Música 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 Empedradas sus calles, eran tranquilas, bellas y quietas, los pregones rasgaban el aire limpio, vendían cubetas. Música 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 Y ojalá que nunca, nunca me reproche, padre no tener ¡Ay, poco hombre! Soy madre soltera y mi vida entera daría por él Por ese pequeño pelo, por sus sueños y sueño con él Soy madre soltera, lucho como fiera, soy hombre y mujer Y ojalá que nunca, nunca me reproche, padre no tener Al mariachi de mi tierra, de mi tierra tapatía, voy a darle mi canta Arrullada por sus sones Se meció la cuna mía, se hizo mi alma musical Sus violines y guitarras En las quietas madrugadas son un dulce despertar Alma virgen del mariachi Cuando escucho tus cantos y siento tu voz vibrar El mariachi suena con alegre sol Oye como alegra, canta mi canción Suena el arpa vieja Suena el guitarrón El violín se queda Lo mismo que yo Suena el arpa vieja Suena el guitarrón Suena el guitarrón El violín se queja Lo mismo que yo Guadalajara hermosa Quiero decirte una cosa Porque conservas agua de pozo Y en tus mujeres el fiel reboso Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma más mexicana Guadalajara, Guadalajara Ay, 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 ay Laguna de Chapala Tienes de un cuento la magia Cuentos de ocasos y de alboradas De enamoradas, noches lunadas Quieta Chapala es tu laguna Novia romántica como ninguna Guadalajara Ay, ay, ay Guadalajara 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 ¡Hazla! Voy a rendir homenaje a la canción mexicana Voy a rendir homenaje a la canción más galana La canción más primorosa que es la canción mexicana Pa' hacer besos y a montones no hay como el americano Pa' conquistar corazones no hay mejor Que un mexicano ¿Cómo es que lo consiguen si no es cantando canciones? ¿Cómo es el cielito lindo que alegra los corazones? Dicen que por las noches Tomás el Eivén puro Tomás Dicen que no morir Nomás se le iba en puro llorar Jurán que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella No lloran No llores Las piedras que van No llores que van a saber Me van a saber Que ya no le lloran Ay, chiquititita nomás Va a ser más precioso Más lindo tu paso Y serás más precioso Y serás más precioso Para cochapear No llores que van a saber No llores que van a saber No llores que van a ir No llores que van a saber Tierra de mis ternuras, reducción de mis pesares Locura de mis locuras y cantar de mis cantares Sangre que va por mis penas y anida en mi corazón Eres dueño de mis penas, razón de mi sin razón Cariño, cariño, cariño de mis cariños Cariño, cariño, cariño de mis cariños Cariño de mis cariños, tengo para ti un mundo lleno de amor Un sol que calienta mi vida, luna que alumbra mi cielo Canción, cariño, cariño, cariño de mis cariños Causa de mis alegrías, descanso de mis angustias Amor de todos mis días Sangre que va por mis penas y anida en mi corazón Eres dueño de mis penas, razón de mi sin razón Cariño, cariño, cariño de mis cariños Cariño, cariño, cariño de mis cariños Nos encontramos tarde, pero es temprano Podemos comenzar Podemos comenzar tomados de la mano Tenemos todo enfrente, está esperando A que vayamos juntos, ven a mi lado Nos encontramos tarde, pero es temprano Lo que hayamos vivido, ahora es pasado Miremos adelante, que no es pecado Sentir como sentimos, como soñamos Los dos, tendremos que construir algo muy nuestro Los dos, escribiremos juntos un solo cuerto Y así no importará cuando empezamos Tarde nunca será, si nos amamos Los dos, tendremos que construir algo muy nuestro 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 Y así no importará cuando empezamos Tarde nunca será, si nos amamos Nos encontramos Nos encontramos tarde, pero es... Mira las cosas tal y como son Yo ya no importo esta situación Segundo te pásalo por la matán Pero en puro cuento te la pasas tomando Te sientes bien guapo, te sientes galán Pero lo que eres es un pobre gasán Te sientes el rostro, te las comes viva Mejor te darías de bajar la barriga Te sientes a comer con una cervezota Por eso es que tienes tamaña panzota No tienes respeto ni amor a tus hijos Solo hasta el gasto no hay un sueldo pico ¡Vale! Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre que a un macho pasar ¡Vamos pues! ¡Ciérrete en flojo mano! ¡Ya no te quiero! ¡Vale! ¡A ver nos falta la alegría! ¡Vale! ¡Vale! Te mucho trabajo, te corren, te engacho Porque te conocen que eres bien borracho Me traes a la casa a tus amigos Aquí se borran, se arman, se borrote Cuando me conquistas con bellas mujeres Y luego terminan peleando ustedes No puedo evitar que me caigas tan gordo Y es que no me escuchas o te haces el gordo Yo ya no soporto esta situación Yo ya quiero un hombre, no macho panzón Que sepa tratarme como me merezco Que me dé confianza, cariño y respeto Que sea una persona galante y bien fina Que vive en su casa y no en la cantina ¡Vale! Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz ¡Vale! 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 La memoria me borre a mí, dile a quien te pregunte que no te quise, diles que te engañaba que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasa, cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y allá en el otro mundo, en tu este infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Échame a mí la culpa de lo que pasa. ¡Gracias! Por ningún motivo mi bien he de olvidar, aunque no me sepas creer, yo te he de amar. Ahora sufro, no te lo niego, yo fui culpable. Si no vuelves, yo no te culpo, tienes razón. Por confiar en otros amores, ya te perdí todo. Por pensar que no me olvidabas, ya te perdí. Sin tu amor, te juro vivir, quedé morir. Si no vuelves, sé que sin ti, no he de vivir. Ahora sufro, cuando me acuerdo, de aquellas noches, que juraste nunca dejar de ser mi querer. Por confiar en otros amores, ya te he perdido. Por pensar que no me olvidabas, ya te perdí, mi amor, chica. Por confiar en otros amores, ya te perdí todo. Por pensar que no me olvidabas, ya te perdí. Sin tu amor, te juro vivir, quedé morir. Si no vuelves, sé que sin ti, no he de vivir. Ahora sufro, cuando me acuerdo, de aquellas noches, que juraste nunca dejar de ser mi querer. Yo sé que tu madre reza porque me olvides, y sé que hasta mi nombre lo ha maldecido. Me envidió al mirar como te quiero, porque como te quiero, ni ella misma te ha querido, por Dios que sí, como te quiero. Porque tiene que ser, que cuando más se quiere, con el alma y el corazón, no falta quien se oponga, respeto su rencor, de la que tanto me odia. Pero te quiero, y perdone usted, señora, y perdone usted, señora. Porque tiene que ser, que cuando más se quiere, con el alma y el corazón, Señor, no falta quien se oponga, no falta quien se oponga, respeto su rencor, de la que tanto me odia. Pero te quiero, y perdone usted, señora, y perdone usted, señora. Señor, eterno Dios, ante tu altar hoy vengo suplicante, que la muerte tan cruel me arrebatara. Yo sé que tu poder es infinito, eres igual, con pobres y con ricos, es por eso que en ti busco el consuelo, para este corazón que está amarechito. Si estoy dormida lo sueño, si estoy despierta y perdido, y por donde quiera que ando, su recuerdo va conmigo. Señor, llorando paso las noches, paso las noches llorando, para mí ya el sol no brilla, entre sombras voy vagando. Señor, eterno Dios, ante tu altar estoy aquí de enojo. Él se fue y yo quiero morirme, perdóname Señor y ruega por nosotros. Señor, eterno Dios, llorando paso las noches llorando. Para mí ya el sol no brilla, entre sombras voy vagando. Señor, eterno Dios, ante tu altar estoy aquí de enojo. Él se fue y yo quiero morirme, perdóname Señor y ruega por nosotros. Y no me lo quiero morirme, perdóname Señor y ruega por nosotros. Oh, oh, oh Que no somos iguales, dice la gente Que tu vida y mi vida se van a perder Que tú eres un canalla y que yo soy de frente Que dos seres distintos no se pueden perder Pero yo ya te quise y no te olvido Y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales Solo sé que me quieres como te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga Que hacemos mal, vámonos Alejados del mundo, donde no haya justicia Ni leyes ni nada, nomás nuestro amor No somos iguales, que nos importa Nuestra historia de amores tendrá que seguir Y como alguien me dijo que la vida es muy corta Que esta vez para siempre he venido por ti Pero quiero que sepas que no te obligo Que si vienes conmigo es por amor Y con todas tus fuerzas, lo que soy en tu vida Y con todas tus fuerzas, lo que soy en tu vida Para que vean que me quieres Vámonos Alejados del mundo, donde no haya justicia Ni leyes ni nada, nomás nuestro amor Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy Y en adelante Ya el amor no me interesa Y sabrán que por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Voy a morirme de amor Ya no podré tenerte Ni un momento a mi lado Ya no podré decirte A cada instante que te amo Ya no podrás mirarte Ya no podrás mirarte En estos ojos tan oscuros Que se llenan de tu luz Cuando se miran en los tuyos Ya no Ya no Ya no puedo sentir Mi corazón tan presionado Por este amor Está tan triste Está tan solo Y desgastado Ya no Ya no Un momento a mi Ya no, ya no quiero sentir mi corazón tan presionado Por este amor está tan triste, está tan solo y desgastado Ya no, ya no puedo seguir cerca de ti y estar jugando Porque las cosas tibias a mí nunca me han gustado Ya no, ya no puedo estar sudiando Mejor, yo me suelto de tu mano Ya no, ya no Así como una hoja reseca por el viento Así como una hoja reseca por el sol Así como se escapa de costado un papel viejo Así, así mi alma tu imagen arrojó Así como se mancha la noche con el día Así como se aleja un velero hacia alta mar Así como se escapa el agua entre los dedos Así te deje ir sin meditar Más hoy que estoy tan sola y tan cansada de llorar Quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado Para amarnos otra vez Tal vez estés pensando que no quiera más de ti Ese calor que una vez yo te pedí Y que después abandoné Más hoy que estoy tan sola y tan cansada de llorar Quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado Para amarnos otra vez Para amarnos otra vez Tal vez estés pensando que no quiera más de ti Ese calor que una vez yo te pedí Y que después abandoné Así, 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 así Es amor si te miran mis ojos Es amor si te buscan mis manos Son amor estos celos extraños Si te tocan mis manos Vida mía es amor Es amor tu caricia en la noche Es amor tu desprecio en el día Son amor, mi pasión tu reproche Mi dolor tu alegría Vida mía es amor Ven, dime que sí, que ya no puedo esperar más Esta pasión que grita en mí Ven, dime que sí Hazme feliz que esto es amor Y es para ti Porque es amor una flor y un suspiro Es amor esta angustia en que vivo Son amor este fuego en la sangre Y esta llama en la carne Vida mía es amor Ven, dime que sí, que ya no puedo esperar más Esta pasión que grita en mí Ven, dime que sí, hazme feliz Que esto es amor Que esto es amor y es para ti Porque es amor una flor y un suspiro Es amor esta angustia en que vivo Son amor este fuego en la sangre Y esta llama en la carne Vida mía es amor Es amor, es amor Es amor, es amor Es amor, es amor ¡Aquí en chiquita! ¡Alto a buquitú! ¡Tira la que amaba tanto! ¡Se me hizo fácil ¡Vorarte mi sueño! ¡Ahora la ferno! ¡Cada día más y más! ¡La abandoné! ¡Porque me fue preciso! ¡Y así abandono el amor ¡Que a mí me ofrenda! ¡Voy a abusar! ¡Querén me comprenda! ¡La otra olvida! ¡Cada día más y más! ¡Cada día más y más! ¡Cada día más! ¡Ellos vendrán mi vuelta! ¡Cada día más! ¡Cada día más y más! ¡Cada día más y más! ¡Cada día más! ¡Cada día más! A la luz de una vela encendida Y en un cuarto de sucias paredes Poco a poco se acaba mi vida Nada más porque tú no me quieres Nada más porque tú no me quieres Me entregué a los placeres y al vino Y al final entre vino y placer Por poquito y terminan conmigo Prisionera en tus manos me tienes Sin tener quien de ti me defienda Encerrada entre cuatro paredes No he tenido ni quien me comprenda He pensado en quitarme la vida Para así terminar con mis males Pero sé que eso Dios lo castiga Y prefiero sufrir que matarme Puede ser que me encuentre un cariño Que me quiera y me ayude a olvidarte Puede ser que no esté tan perdida Puede ser que no sea tan cobarde Prisionera en quitarme la vida Prisionera en tus manos me tienes Sin tener quien de ti me defienda Encerrada entre cuatro paredes No he tenido ni quien me comprenda En esa puerta del cuartel Está enterrada una mujer Está enterrada una mujer Valiente como Novodón Su patria supo defender Cada año se mira llegar A un hombre que le va a rezar A un general de división Que no se puede consular Mi soldadita Mi soldadita le grita Mi soldadita Porque te fuiste en mi vida Hoy vine grita Me hubiera dejado morir Ya me iba a fusilar Porque aprende Porque aprende tu vida Para poderme salvar Para poderme salvar Mi soldadita Mi soldadita Mi soldadita Porque te fuiste en mi vida Mi soldadita Mi soldadita Porque te fuiste en mi vida Para poderme salvar 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 Pobre té jocote verde, pobre té jocote verde, sin querer se enamoró de una manzana, mal haya el que se enamora, mal haya el que se enamora, sin saber cosas de amor, pues se decepciona, igual tuve una carencia, igual tuve una carencia, pero por falta de mar, ay aquí la tienes, todo mal tiene remedio, todo mal tiene remedio, pero los males de amor, ay que me lo preguntes, pobre té jocote verde, pobre té jocote verde, hoy que ya se maduró, se está muriendo, porque la ingrata manzana, porque la ingrata la manzana, aun mirando su dolor, a otro está queriendo. El puñal que cala y mata, el puñal que cala y mata, es el de la decepción, de un ser querido. La pasión más dolorosa, la pasión más dolorosa, es la de mi corazón, mal correspondido. Pobre té jocote verde, pobre té jocote verde, pobre té jocote verde, hoy que ya se maduró, se está muriendo. Porque la ingrata manzana, porque la ingrata manzana, aun mirando su dolor, a otro está queriendo. Música Mira mi cuerpo, cuerpo, cuerpo moreno Mira mi modo de andar Si tú me diera, diera, diera veneno Veneno, yo iba a tomar Mira mis ojos de mora negro como la pasión carbone Que hora tras hora enciende tu corazón Mira mi cuerpo, cuerpo, cuerpo moreno Mira mi modo de andar Si tú me diera, diera, diera veneno Veneno, yo iba a tomar Ay, los hombres para engañarlo Ay, los hombres para acariciarlo Que palabrita tiene mi boca Ay, los hombres son como niños Ay, los hombres y su cariño Con fatiguita me vuelven loca Este me gusta por guapo Ese por darme castigo Aquel por majo chulavo Y tú Por lo que no digo Total, total que estoy prisionera Ya sentiras de mi nombre Porque he puesto en mi bandera A mí, a mí, a mí me gustan, me gustan A mí, a mí, a mí me gustan los hombres No lo puedo repetir Ay, me voy a condenar Porque a mí, a mí, a mí A mí me gustan los hombres Ay, los hombres para engañarlo Ay, los hombres para acariciarlo Que palabrita tiene mi boca Ay, los hombres son como niños Ay, los hombres y su cariño Con fatiguita me vuelven loca Este me pone nerviosa Este me tiene aburría Aquel me pone celosa Y tú Loquita perdida Total, total que estoy prisionera Ya sentiras de mi nombre Porque he puesto en mi bandera A mí, a mí me gustan, me gustan A mí, a mí, a mí me gustan los hombres No lo puedo remediar Y me voy a condenar Porque a mí, a mí, a mí A mí me gustan los hombres A mí me gustan los hombres Por presumir a mis amigos Les conté, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Que el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá en Tereno Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá en Tereno Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá en Tereno Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá en Tereno Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Porque respiro por la herida Con el tiempo ¡Gracias, abrón! ¡Gracias, ! ¡Gracias! 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 La time! A ver si se podía ver por algún agujerito. La cero de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a mi prieto que se GBV. Lucero de la mañana, préstame tu claridad, para seguirle los pasos a mi pieto que se va. Lucero de la mañana, préstame tu claridad, para seguirle los pasos a mi pieto que se va. Lucero de la mañana, préstame tu claridad, para seguirle los pasos a mi pieto que se va. Lucero de la mañana, préstame tu claridad, para seguirle los pasos a mi pieto que se va. Lucero de la mañana, préstame tu claridad, para seguirle los pasos a mi pieto que se va. feliz, pero te voy a advertir que si vuelves otra vez no respondo, crees que no me daba cuenta, lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu requete, chiquito amor. Sería una tonta que te quiere y que se enamoró de ti, se dijeron que los dos se entienden y que los dos se ríen de mi, crees que no me daba cuenta, pues ya ves que no es así. Hace tiempo que lucé y yo jamás le dije nada. Y a pesar de tu traición, te di la oportunidad de que recapacitarás. Crees que no me daba cuenta, lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu. Crees que no me daba cuenta, lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu. Crees que no me daba cuenta, lo que pasa es que no me daba cuenta, lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu. Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu. que no puedes engañarme Pagando estoy un delito que yo jamás cometí una condena se ha escrito para mí, para mí Dicen que mate a mi amado pero tú sabes Señor que yo no soy tan canalla Diles que murió de amor Yo de rodillas te imploro que tú les hagas saber Diles que no soy culpable Diles que no lo maté Diles que no soy culpable Diles que no lo maté Diles que no soy culpable Diles que no soy culpable Toda mi alma lo quise y él también me adoró, amor tan grande no existe, solo el nuestro, y se acabó. Sufro con gusto mi pena, en esta horrible prisión, con tal que tú lo perdones, si al quererme te ofendió. Quiero con este mi canto, que se estremezcan los cielos, para llegar donde se haya, el que me dio el corazón. Para llegar donde se haya, el que me dio el corazón. Eres tú, lo que más quiero en la vida, soy de ti, como es la luz del sol. Donde quiera que estés, prenda querida, te ha de hablar, tu corazón, de nuestro amor. Donde te hallas amor, que no contestas. ¿Con quién te andas paseando del amor? Corazón, 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 ¿por qué me dejas? Que no ves, que no estás, que no ves, que me estás, despedazando. Donde te hallas amor, vuelve conmigo. Donde te hallas amor, que no contestas. ¿Con quién te hallas, con quien te andas, paseando del amor? Corazón, 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 ¿por qué me dejas? Acás, que no ves, que no ves, que me estás, despedazando. Donde te hallas amor, vuelve conmigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya, ya me voy a buscar nuevos senderos en mi mundo, la ilusión. Porque no sabes querer y eres tu mala mujer que no tiene corazón y le pido yo a mi Dios que me dé resignación y perdone a un mal amor. Ay, ay, ay... audio jungle 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 audio... 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 Gracias.